Hola, sí, uno, dos, tres, probando, probando. Bienvenidos a este nuevo video tutorial del canal de Centro de Medios Audiovisuales. Esta va a ser la última cápsula de la serie de tutoriales de la Tascam DR680. En este tutorial vamos a tocar varios temas, entre ellos son cómo conectar un micrófono, el seteo del micrófono, la ganancia del micrófono, cómo podemos monitorearlo y algunas aplicaciones que tiene la Tascam que pueden ser útiles para ustedes. Antes de empezar a explicarles cómo conectar los micrófonos dentro de la grabadora, debo aclarar alguna cosa. Esta grabadora cuenta con una entrada digital que sería asignada a las entradas 5 y 6. Si ustedes tienen micrófonos conectados a la entrada 5 y 6, es necesario que se dirijan al menú y seleccionen la entrada análoga o digital. Depende de cuál vayan a usar. Después de este pequeño paréntesis, podemos seguir, pero no olviden tenerlo en cuenta. Ahora, debemos seleccionar el tipo de señal que vamos a usar para cada entrada de la grabadora. Esto lo hacemos en la parte superior de la Tascam. Cada canal tiene su sección, del 1 al 6. Cada uno tiene un switch que dice Line and Mic. Si estás usando un micrófono, debes cambiar el switch a Mic. Recuerda, si estás usando un micrófono o condensador, debes activar el Phantom Power. En esta grabadora, el Phantom Power funciona de la siguiente manera. Cada uno maneja el Phantom Power de dos canales. En este caso sería 1 y 2, 3 y 4 y 5 y 6. Una vez hayamos seleccionado el tipo de señal, podemos conectar el micrófono. Así que, debes tener un cable como estos con un conector XLR macho. En el costado derecho de la grabadora, tenemos todas las entradas análogas. Cada una marcada con su número correspondiente. En este caso la conectaremos al número 1.